...bifecito que estamos haciendo de esta manera. Si vos tenés, por ejemplo, un corte como este cuadril, le haces unos pequeños cortes, ahí, para cortarle los nerviositos. Lo vamos a hacer a caballo. ¿Y qué significa? Con un par de huevos fritos encima. Y aparte, una, ¿cómo se llama? Un salteadito, gracias, de cebollita. Muy sencillo, cucharada de aceite. Si es de oliva, mejor, transmite muy buen sabor. Bifes que vamos a intentar hacerlos bien jugosos. Por lo tanto, el utensilio y la poca cantidad de materia grasa, bien caliente, para dorar. Para dorar la carne, como bien decía Ximena, eso intensifica el sabor de una manera genial. Entonces, doramos de un lado, doramos del otro, retiramos los bifes, los vamos a acomodar en una asadera. En la misma satén vamos a saltear una cebollita de verde, una cebollita blanca. El infaltable romero. Todo eso va a ir arriba de la carne, que va a ir a mandarse al horno para gratinar. ¡Qué bueno! Dice que vamos a intentar que resulten jugosos, porque si no va a ser como una suerte de suela de zapatillas. No queremos, no queremos. Entonces, rapidito el pasado. Acá tenemos la lata, la asadera. Apenas doramos en esa misma satén. No enchastres, no busques. No, esta satén y esta satén. ¡Que enchastres! ¿Para qué? Si vos lo que necesitas, como mucho, le sacas con un poco, con un trapo de cocina, con un papel de cocina, excesos de materia grasa quemada, y ahí mismo le das. Y ahí tenés el gustito, rápidamente. Vamos con los bifes. Uno, dos y tres. Vamos a los bifes. Vamos a los bifes. Qué lindo que son los bifes a caballo. A veces no te lea ni más. Vamos ahí. ¡Bueneno! Cebocita. ¿Usted veía a Mister, caballo con voz? Lo he visto alguna vez. Lo ha visto en así, en un canal de eso. Yo lo veía, no le digo en vivo, pero lo veía en el momento que salía. ¡Muy bien! ¡Copuló esa serie! Sí. Era un caballo que hablaba. Me acuerdo. Solo con su dueño. Se llamaba Wilbur. ¡Wilbur! ¡Wilbur! Hablaba todo así. Y no sé qué efecto le hacían al caballo. Le deben poner una galletita. Cuando aparecía que hablaba, el caballo movía la boca. Y uno como un niño, un niño inocente, contito al fin, por la inocencia misma, pensaba que el caballo hablaba en serio. En esa época era como una tecnología, digamos. Pero, ¿sabes? De un flor de efecto especial. Totalmente. Che, tenemos afiches, mientras se va adorando la cebolla.